Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a poner a prueba lo que sería la nueva arma royal, un skin para la G36, así que chicos sin nada más, comenzamos Y bueno chicos comenzamos el video con lo que sería la nueva arma royal, vale, lo que sería un skin para la G36 Chicos háganme saber en la caja de comentarios que les parece el diseño, tenemos esta G36 calavera icnea que maneja los atributos de menos velocidad de recarga, uno de precisión y más uno de velocidad de movimiento Ahora bien el diseño está chulo, me gusta maneja uno que otro efecto bastante interesante, así que pues dos, tres Ahora bien vamos a ver o vamos a hacer unas pequeñas pruebas en términos de atributos Ahora bien la primera prueba que vamos a hacer sería en términos de precisión, recordemos que maneja dos modos, primero vamos a hacer en el modo ametralladora Ahí estamos viendo la comparación que en efecto vemos que si hay una diferencia en cuanto a la precisión que con este atributo positivo pues hace que acertemos un poquito más de balas Que si no tuviéramos este atributo, vale, ya esta tercera prueba y vemos que en efecto pues si un poquito más Ahora bien vamos a hacer en el modo ranco, aquí la diferencia es que los disparos no son tan, vamos a llamarlo así, la cadencia de disparo no es tan rápida Por ende pues la precisión es un poco más que en el modo ametralladora Ahora bien lo curioso es que las primeras dos pruebas me fue más precisa la G36 sin la skin, sin el atributo de precisión Pero en la última prueba si podemos ver una diferencia un tanto grande de unos 7 balas, más o menos para que tengan en cuenta de por si la precisión es algo muy complicado de medir Ahora bien maneja más uno de velocidad de movimiento que es un atributo poco usual en las armas pero bueno es interesante, puede que a alguien le guste y de ahí tenemos menos velocidad de recarga Ahora bien la pregunta del millón, ¿vale la pena? Pues miren es que realmente no tenemos muchas skins de G36 Realmente son muy pocas las que han llegado, deja tú a nuestra región, en todas las regiones realmente no hay muchas skins A lo mucho yo recuerdo fácil entre 5 a 6 skins, la gran mayoría de ellas manejan precisión, cargador, velocidad de recarga, rango Y la que para mí es la mejorcita es una que llegó con temática de día de muertos, que maneja rango y penetración de armadura Pero realmente no hay muy buenas skins así que digamos tan épicas de la G36 Esta arma sí yo creo que merece una incubadora, a lo mejor un arma no sé si evolutiva del hiper libro pero sí merece un poquito más de variedad, ¿vale? Ahora bien teniéndose en cuenta realmente, miren creo que la precisión sí le puede ayudar, velocidad de movimiento posiblemente sí en algunos momentos Creo que posiblemente con Divi pueda estar un poco roto pero siéndoles honestos sí yo hubiera preferido a lo mejor otra skin con otros atributos o otra skin para otra arma Lo malo que como ustedes ya se dieron cuenta, esta incubadora, esta arma royal tiene una duración de 70 días Entonces pues prácticamente por ahí de un poquito más de dos meses vamos a tener esta arma royal, ¿vale? Ahora bien, vale la pena pues desde mi punto de vista teniendo en cuenta que yo ya tengo esta con la temática de día de muertos No, si tú no tienes alguna skin y tienes tickets pues posiblemente valga la pena por lo que sería el diseño Atributos creo que la precisión está muy cool, velocidad de movimiento pues todavía no me termina de convencer del todo, ¿saben? Pero igual pues de aquí a dos meses que esperemos que llegue otra arma royal Realmente no vamos a saber si llega con menos atributos Entonces pues si no tienes una skin de G36 puede valer la pena al menos como para tenerla en la colección Si ya tienes alguna pues mejor te recomiendo esperar a alguna otra más Así que chicos, háganme saber la cara de comentarios que les parece Realmente es una pena No me molesto tanto por el hecho de que la skin no tenga atributos tan buenos De por sí no tienen muy buenos los que serían arma royal Pero sí el hecho de que ya solamente pongan un arma royal por actualización Antes se manejaba dos, creo que estaba muy cool Pero bueno chicos, pues cosas de Garena Así que sin nada más nos vemos en un próximo video Bye bye